El Espíritu Santo Cuando el hombre es buen devoto Cuando el hombre es buen devoto Y con su novia va al altar Con su novia va al altar Con su novia va al altar Cuando el hombre es buen devoto Cuando el hombre es buen devoto Con su novia va al altar Antes y después del voto Se tiene que actualizar Y no echen el saco roto Y la planeación familiar Si la vida les enseña La pureza del amor Si la vida les enseña La pureza del amor Si la vida les enseña Si la vida les enseña Y la pureza del amor Aunque llegue la cigüeña No olvides mi valedor Que la familia pequeña Es la que vive mejor Cuando la mujer se empeña Cuando la mujer se empeña Al igual que su marido Al igual que su marido Cuando la mujer se empeña Al igual que su marido Al igual que su marido Cuando la mujer se empeña Pasan la vida les enseña Pasan la vida resueña Y el mayor ha de lo ha sido Cuando llegan las cigüeñas Y con la que el hijo querido Y con la que el hijo querido Y con la que el hijo querido Escriban lo que se anote Y escriban lo que se anote Mes de febrero corría Escriban lo que se anote Escriban lo que se anote Mes de febrero corría La cigüeña llegaría Llegó corriendo al trote Y en su niñez traía Se me canta el muchachote Su papacito es esmera Su mamá santa y devota Su mamá santa y devota Su papacito es esmera Su mamá santa y devota Su papacito es esmera Su papacito es esmera Su mamá santa y devota Cuando gritó la partera Y les dijo muy patriota Este es macho de de veras Mi mamá es que tal le goza La partera es su inquietud Era grande su inquietud La partera es su ocasión Y dijo con emoción ven pa' que lo mires tú, de ver hasta talegón, parece toro seguro. El talegón se reía, acababa de nacer, acababa de nacer, el talegón se reía, acababa de nacer, el talegón se reía, el talegón se reía y acababa de nacer. Y a partir de aquel día, solo se le fue en crecer, en medio de la alegría, de la dicha y del placer. ¡Gracias!